la producción de calabacín fue todo un fracaso ya que la sembré después del tiempo sólo la sembré para probar a ver si se daban porque estaba limpiando el huerto ya que nos entregaron un poquito tarde fue todo un fracaso por eso es importante saber o entender en qué tiempo o cuál es el tiempo justo para sembrar nuestro producto para poder tener un éxito en la producción es tan bonita la planta pero no echaron el año próximo si la vamos a sembrar ya que el mes justo para sembrar la o cultivarla es marzo y nosotros llegamos a sembrar a final de julio casi entrando agosto por eso nuestra planta no se cargaron de suquines ya que una planta que necesita mucho calor o mucho sol y ya la temperatura está bajando pero si podemos sembrar lechuga y podemos sembrar brócoli y por aquí tenemos col o repollo ya que en septiembre es el mes justo para poder cultivar nuestras ensaladas ya que la temperatura está bajando y hace poco sólo la temperatura de 24 25 grados no va a maltratar nuestra lechuga y la planta va a crecer a lo que llega el invierno y ustedes saben cuál es el mes justo para sembrar nuestro brócoli nuestro col y nuestra ensalada septiembre en septiembre vamos a poder disfrutar de nuestras ensaladas si le muestro el huerto del vecino mirenlo por aquí está todo destruido miren aquí arriba donde está saliendo la tarjeta que está el huerto en plena producción este mismo huerto miren ese calabacín que está ahí guindando qué bonito ese lo sembramos nosotros pero se fue para el lado del vecino por eso tenemos que blindar nuestro huerto para que esto no suceda miren como está todo destruido ya que está bajando la temperatura y la producción de tomate se ha acabado pero si podrían observar allí en el fondo él tiene ensalada que es lo que se siembra ahora en este mes en septiembre los a los ají se morrones ya también están en su alta producción ya que también lo sembró un poco tarde y por eso la planta no se han secado por este lado le muestro nuestra producción de frijoles mira qué linda están está también la sembré junta con la calabacín y éstas y se dieron ya crear mes justo para cultivarla y esta planta no dura mucho para estar ya cargada y de ser recogida miren nuestros frijoles miren toda la cantidad de frijoles que tiene nuestra mata miren miren aquí miren qué frijoles sembrado por nosotros mismos dígame que ustedes cocinarían con estos frijoles dígame que cocinarían con estos frijoles totalmente orgánico sembrado y cultivado por nosotros mismos en nuestro huerto miren cómo están todas las matas cargadas miren por allá toda la mata están cargadas y miren qué linda está en esta planta esta planta están súper sana no están picadas por ningún inseto ya que le agrego el producto hecho en casa para que nuestras plantas se mantengan saludable miren cómo están verdes y de esa mata ya ustedes saben si les gustó este pequeño vídeo de reflexión compártelo con sus amigos y familiares para que nuestro canal siga creciendo regálame un like como la próxima mi gente